La oficina de relaciones públicas de la policía con efecto inmediato. Hola, soy su nuevo oficial al mando, el capitán C. Stosserman. Mi política es sencilla. Eficiencia, eficiencia, eficiencia. ¿Pudo haberlo dicho solo una vez? ¿Se burla de mi tartamudez? Oh, callo, sé que no lo hacía. Boom. Establecí mi autoridad a través de mi gran sentido del humor. Bien hecho, señor. Bienvenido al 9-9. Soy el sargento Terry Jeffords. Y a mí no me importa. No me gusta la gente. Encuentro a la gente rara y confusa. Manejo mi vida con números. ¿Ve este reloj? Me dice cuántas calorías quemo a cada hora. Pregunta, ¿cuántas calorías cree que queme caminando desde allí hasta acá? Usted, mujer, responda. Oh, uh... ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué tal 0.8, tontita? He hecho promesas a mis superiores que seguramente no voy a poder cumplir. Por eso necesito que ustedes, idiotas, trabajen el doble. No, no, no. Olviden eso. El cuádruple. No, 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 no. Olviden eso. Quiero que ustedes, bobos, trabajen ocho veces más de lo que hayan trabajado en todas sus vidas. Creo que sufro un infarto. Sí, definitivamente un infarto. Todos a trabajar. ¡Llámen a un médico! Brooklyn, precinto noventa y nueve. Sí, haré unas cuantas copias aquí dentro. Excusa perfecta. Aquí estoy. Bien. Al parecer el nuevo capitán sobrevivió y su ataque al corazón no es la mayor locura que ha pasado en el precinto hoy. Nos besamos. Hace como tres horas. Ah, sí. Hey, nos besamos... De veras. De veras, de veras. Oye, dijiste que no quería salir con policías. Pero, en serio, me gustas. Tú también me gustas. Bien. ¿Y si empezamos a salir y las cosas se vuelven raras en el trabajo? Hagamos esto ligero e informal. A ver cómo resulta. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo no hacemos algo ligero e informal? Lo sé. Una lista exhaustiva de reglas. ¿Por qué me atraes tanto? No importa. Es así. Sigue. Regla uno. No se lo contemos a nadie hasta determinar antes qué es esto. Brillante. Regla número dos. No lo etiquetemos. No somos novio y novia. Solo somos mimoso y cosita. Estupendo. Regla número tres. No tengamos sexo de inmediato. Claro. Claro, 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 claro. Sin duda, sin duda, sin duda. Buena regla. Sin sexo. Buena regla. ¿Así? ¿Qué deberíamos salir esta noche? Sí, por supuesto. Quizá a las ocho o a las nueve. No importa. Ligero e informal. Totalmente ligero e informal. Oigan. ¡No! Sala de reuniones. Cinco minutos. ¡Guau! Nervios de acero. Juan Polis Plaza, una cincuenta p.m. ¡Guau! ¡Guau! Atención, este es su nuevo oficial al mando, Raymond Hall. Va a estar con ustedes durante mucho tiempo. Gracias, inspectora Wanch. Estoy feliz de haber regresado. Estoy ansioso por realizar trabajo. De provecho, empezando con mi plan de ocho puntos para la participación de la comunidad. Maravilloso. Pero nada de nuevas iniciativas hasta terminar el trabajo que ya tenemos aquí. Podría llevarte un tiempo. Tratan de encontrarle un nombre a la nueva mascota del departamento de policía. Oh, no. ¿Qué? ¿Ponerle nombre a una paloma? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Llevan en eso varios meses. Me encanta mi vida. ¡Demonios! ¡Está vivo! Bien, explicaré lo que sucedió antes. No sufrí un infarto. Los médicos me han informado que tengo una dolencia cardíaca hereditaria. Mi válvula órtica es un 16% más estrecha. Lo que reduce mi expectativa de vida de 103 años a 64. Lo siento mucho, señor. Es terrible. Sí, es deprimente. También me informaron que tengo el gen de los pies de rana. Lo que es interesante, más que lo otro. Pero cuando miras a la muerte a la cara, como yo lo hice, ves las cosas en perspectiva. Por ejemplo, que ya he malgastado demasiado tiempo con tonterías. Así que se acabó, ¿me oyeron? Digan adiós al divertido, comiquísimo y relajado. Es dos hermanos que solían amar. Chicos, entréguenlos. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto?